Conservar el espíritu libre, rezar el rosario, cultivar su buen juicio, esto es esperar en su casa muy dulcemente la muerte. Christopher Planting Estoy caminando tranquilamente por las calles de Lince, me encuentro entre Pedro Conde y la avenida Petit Tuars, 3 con 23, 3 de Pedro Conde y 23 de la avenida Petit Tuars. No es un mal momento, siempre es bueno caminar por las calles de Lima. Y estoy pensando, estoy pensando en lo que se siente, en el orgullo de ser peruano. Y cualquier lugar es bueno, ni tan cerca ni tan lejos, estando en el extranjero o estando aquí, en cualquier parte de nuestro país. Yo sé por qué se los digo. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Museo de Arte Fernando Saldías Díaz, sueño realizado. Aquí, entre Granados, Bugambilias, Madreselvas, Costillas de Adán, vamos a ingresar a la Casa Museo. A la Casa Museo de Fernando Saldías. Una casa diferente, en 600 metros, con una ubicación estratégica. Todavía hay más. Prepárense. Esta es una portada neobarroca. Tenemos tres puertas. Una dirigida a Rubéns, otra a Rembrandt y la puerta central. Además, me acompaña Homero. Y tengo esta fuente de agua con un león. Asombroso. Único. Diferente. Cruzo la puerta e ingreso a un mundo europeo. Aquí, en Lima, la capital del Perú. Un ingreso al museo, diseñado para la relación que existe entre las actividades del museo y la transformación del espacio, al que podemos considerar sorprendente. Es un museo ambientado y amoblado con los estilos renacentistas y barrocos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Este singular museo tiene pinturas fascinantes, que forman la colección con reproducciones de las obras de los grandes maestros, como Tiziano, Caraballo, Rubéns, Velázquez, Bandic, Rembrandt, entre otros. Se inicia en el hall de ingreso, con una obra de Pedro Pablo Rubéns, La Virgen con el Niño, que nos da la bienvenida. Hay casas memoria, casas históricas, casas museo. Ahora, estoy en el salón dorado de este museo de arte, al calor de una chimenea. Posiblemente, así vivían y viven todavía los europeos, el viejo mundo. Nosotros estamos en Lima. Pero ahora yo quisiera invitarlos al descanso, a la lectura, a la contemplación, a lo que vamos a conocer en esta interesante experiencia. El Salón Dorado nos permite ingresar a los primeros espacios de grandes obras, como la cabeza de negros de Pedro Pablo Rubéns, Santiago el Mayor, San Simón, retrato de Helen Forumen, segunda esposa de Pedro Pablo Rubéns, y el autorretrato de Antonio Bandic, con Sir Endimion Porter. Al levantar la mirada, la decoración del techo, nos muestra la apoteosis de Hércules, que es la conversión de un héroe en Dios. Ahora que tenemos una idea de lo sorprendente de este museo, vamos a conocer al personaje que ha hecho posible toda esta obra. Se trata del maestro Fernando Saldías. ¿Cómo se consolida esta colección? ¿Cuánto tiempo te ha demandado la ubicación de la casa? Cada una de las obras que han sido especialmente elaboradas, y que además este es un espacio diferente. Yo me fui a Europa para estudiar a los grandes maestros directamente en los museos, porque no encontré profesores que me enseñaran la técnica de los maestros. ¿Y cuánto tiempo te ha demandado elaborar toda esta colección? Bueno, en Europa estuve cuatro años, y de ahí regresé con todas las obras, pero entonces necesitaba un espacio donde mostrarla. De acuerdo a eso, mis padres me cedieron parte de la casa para que yo la convertía en una galería de arte. Entonces estaba fuera de contexto. De acuerdo a eso, cerré la galería, entonces me denmeneré como 25 años. 25 años. Es toda una vida, en un mundo de sueños, insólito, pero cierto. Seguimos descubriendo y transportándonos a este esplendor del arte. Imagínense aquí un concierto de música antigua. Tiene todas las pinturas dedicadas a personajes vinculados a la música, incluso hay retratos de algunos pintores que están interpretados ahí. Todo esto está decorado con una serie de detalles, tallas de madera, cariátines, bronces, mármoles, brocados, madera, alfombra, muebles, esculturas, lámparas, candelabros. Realmente un conjunto extraordinario para ambientar, para recrear una época, un momento y un lugar. Y esa posibilidad la tiene aquí, en el Museo de Arte Fernando Saldías. Una de las obras emblemáticas aquí en la Sala de la Música es este cuadro pintado por Tiziano. Esta es una reproducción hecha por el maestro Saldías perfecta y que además podemos ver que está la nae aquí echada. Un dios la quiere poseer, pero no tiene cómo hacerlo. Entonces se transforma en monedas que vienen del cielo. Aquí está su esclava, las llaves, recogiendo las monedas y aquí está la nae que para ser fecundada se incorpora a las monedas. El perro, echado al lado de la nae, está asociado en el Renacimiento con la Fidelidad, obra expuesta en el Museo del Prado España. La decoración del techo es una alegoría a la música, con personajes vinculados a instrumentos musicales de la época. Este salón es un lugar preferencial, como un cuadro iluminado y a través del cual también se tiene una visión hacia la sala de Pedro Pablo Rubens y es el paso hacia la sala Rembrandt. Antes de ingresar al salón Rembrandt, nos encontramos entre la magia de lo que vemos en el pasillo, con paredes y techo cubierto íntegramente de obras de arte que buscan ser exploradas. El pasadizo en realidad es una decoración de arte italiano, con unos cuadros del veronés y otros pintores italianos, que dan una idea de cómo se decoraba en la época renacentista. Apreciamos majestuosamente el cuadro del Cardenal Bonzano de Carlos Bacaflor. El busto de Aristóteles, el techo del pasadizo, tiene temas renacentistas, con figuras masculinas y femeninas de frente y de espaldas, portando cántaros de agua. La sala de Rembrandt está dedicada al gran maestro holandés, pero lo acompañan otros pintores, como Bacaflor, Diego de Velázquez y Tiziano. Se distinguen la reina Artemisa, la señora del collar de perlas, Francisco de Goya, Exe Homo, así como el autorretrato de Rembrandt. Decoran el techo de esta sala, igualmente temas de tal apreciación de habilidad manual, con sorprendente profesionalismo. He colocado en esta sala y en parte del corredor, tres cuadros que realicé antes de que yo viajara a Europa. Me hice mi autoexamen para ver si estaba en condiciones de enfrentarme a los grandes maestros. Entonces, repinté tres cuadros de Bacaflor. El cardenal Bonzano, un viejo florentino, y la señora Baker Lowe. Quien visite esta colección, sentirá el éxtasis de estar frente a los grandes pintores de Europa, transportados entre las calles del Perú, para ofrecernos todo el esplendor del arte universal. Estamos ingresando a la segunda parte de nuestro programa. Esta es una extraordinaria oportunidad para apreciar el arte europeo, antes tan lejos, ahora tan cerca, aquí, en Lima, en el distrito del INSEE, un museo para todos los peruanos. El museo para todos los peruanos. El museo para todos los peruanos. Vamos al museo ya. Vamos al museo ya. Vamos al museo. Vamos al museo ya. Vamos al museo. En el Perú, existen muchas casonas que albergan importantes colecciones. Esta particularmente, además de la arquitectura, nos ofrece un lenguaje universal a través de las obras, obras que pertenecen al arte europeo, y que ha tardado y ha tenido un largo recorrido para llegar al Perú. Todo esto es una gran oportunidad que nos ofrece el museo Fernando Saldías, de apreciar la obra europea en manos del pincel del maestro Saldías. El desafío de la mirada. Un reto. Ingresaremos a la última sala del primer piso, denominado Pedro Pablo Rubens. El príncipe flamenco es sin duda el pintor más importante de esta escuela, y el museo Fernando Saldías ha demostrado su admiración poniendo a la sala de recepciones el nombre del insigne pintor, Pedro Pablo Rubens. La época es del siglo XVII. Está basada en la decoración con elementos de la casa de Rubens, para dar la ambientación. Inclusive, ahí tiene el mismo piso, la decoración tiene la chimenea al tamaño natural. Hay cuadros de Rubens, una reproducción de esos cuadros. En realidad, la persona que visite el museo se sienta como si estuviera presente en una sala flamenca. Esta sala, que emula perfectamente la casa de Rubens en Amberes, Bélgica, tiene la riqueza en sus más pequeños detalles, en la arquitectura, el mobiliario y pinturas, como el rapto de las hijas de Leucipo, el niño alado que se representa, escupido. Curiosamente, la leyenda dice que Castor y Pollux fueron buenos maridos. El retrato de Pedro Pablo Rubens, grabados flamencos y colección de objetos decorativos muy bien distribuidos. Llama la atención en una pared el contraste de época en un marco contemporáneo que no está dentro del estilo barroco. Se trata de un reconocimiento otorgado por el Congreso de la República a la trayectoria del maestro Fernando Saldías. La colección que observamos aquí es proceso de un largo periodo de investigación para tratar de llegar al proceso, a las técnicas que utilizaron los antiguos maestros lo más cercano posible. Esta visita no agota. Su recorrido hace gala más que nunca de los valores del arte de la pintura. Ahora, nos trasladamos al segundo piso. Lo sorprenderá a mí y a ustedes. La segunda planta es la sección de arte nacional en que está mi obra pictórica de inspiración personal. Se exponen cuadros hermosos como la dama con guardapelo, dama con pañuelo veneciano, joven con mantilla, la marinera, esculturas, además, las pinturas elaboradas con los objetos prehispánicos que posee la colección en este segundo piso. Y una colección de arte precolombino. Una pequeña colección de arte nacional de todo el país para dar una idea general del arte nacional desde la época más antigua hasta el día de hoy. Completan el ambiente un bargueño de estilo flamenco con escenas pintadas en las puertas, aplicaciones de ágatas, mármol, lápiz lazuli, alabastro, marfil, bronce dorado y un reloj renacentista que corona la pieza. Como una manera de contribuir al desarrollo del arte, el museo Fernando Saldías realiza concursos nacionales de pintura realista. Fernando, una de las actividades que realiza el museo es un concurso anual de pintura. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos concursos se han hecho? ¿Quiénes participan? Hasta ahora hemos hecho cuatro concursos en los que participan artistas de todo el país y del arte figurativo. Aquí, el concepto del arte visual se define como lo más grato a nuestra mirada. Solo tenemos que comprender que no nos muestra solo lo esencial, sino lo más exquisito en exposición y detalles arquitectónicos muy poco conocidos en nuestro medio. Ahora, esa obra la pongo en consideración del criterio de las personas que quieren verla y ese es mi mayor deseo de que las personas como le digo cuando dije anteriormente que no han podido o no pueden viajar a Europa tengan por lo menos una idea de cómo se desarrollan y se lleva la técnica pictórica a los más altos niveles como en la época del siglo XVII. Después de haber visto cada sala del museo nos ha quedado el mensaje nunca digas que tu sueño es imposible las paredes que te detienen son invisibles para derribarlas la confianza es la clave Andrés Ruiz a quien no le gustaría pasar horas y horas contemplando la obra de estos grandes autores pero nuestro deber es seguir mostrando museos casonas y otros espacios culturales porque ellos estimulan nuestra investigación estos lugares contienen mucha mucha sabiduría y además apoyan la investigación así es que no me queda más que despedirme y reconocer que nos hemos sentido transportados a otro mundo a otra época desde aquí desde el Perú de hoy el Perú de todos los tiempos Pedro Pablo nos vemos en la próxima me acompaña Pedro Pablo Rubens Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.